La Marea Fandanguera La Marea Fandanguera nace a raíz de una serie de talleres de Son Jarocho que estaban dirigidos para el acercamiento, para que la gente pudiera saber de qué iban los ritmos, integrarse y difundir la música y el baile de Tarima, del sur de Veracruz. ¿Cómo nos encontramos? Por azares del destino, coincidimos en un taller hace tres años, un poco más, en Casa Mezquitán con el maestro Andrés Flores y después de ahí comenzamos a reunirnos con Chema, con Lalo, con la banda de la Casa Flores, que es nuestra casa, la casa del fandango. Y posteriormente, con todos los talleres y los fandangos y esta vinculación, más personajes comenzaron a integrarse en la música, en la gestión. Y así hasta que ahora estamos en este nuevo ensamble. El compromiso también es un son. Aquí el compañero Omar, justo él ha mantenido este proceso y nos hemos ido integrando varios compañeros. Yo apoyo sobre todo en las redes, de tratar de acercar, hace unos meses tuvimos un acércate al fandango, que es justo esas personas que de repente dicen, no, pero yo no sé, me gusta, pero como nada, acércate, acércate, calen los talleres, calen los fandangos, porque es una música muy viva, ¿no? Se puede grabar, se puede quedar ahí el registro y es muy valioso, pero también pues esta música va creciendo, va cambiando, se van incorporando propuestas. De hecho aquí, pues hay, en la mañana han hecho varias fusiones con bandas locales, entonces, pues de muchas formas, ¿no? A través de los talleres, a través de la conexión con otras raíces, entonces por ahí. Bueno, el Yucufest es esta la segunda edición en la que estamos. En la que estamos, tuvimos la fortuna de que en 2018 se nos invitara, para entonces, pues éramos una agrupación con otros elementos, un ensamble distinto al que se vio hoy, pero pues igual de potente, ¿no? Que lo que se vio hoy, entonces, afortunadamente, desde entonces hemos tenido también buena respuesta del público, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!